Para los artistas, pies de color, sin embargo, es gloria bendita para los cadistas. Tratatatata, ratatatata, cada rincón, cada escalón de mi carranza. Tratatatata, ratatatata, bendito sea el loco que sea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en este viernes y 13. Esperemos que no tengan supersticiones, que les hagan dudar de que vamos a pasar un rato agradable a lo largo del programa que tenemos por delante. Noche de Tertulia, como viene siendo habitual desde que concluyera la temporada de forma demasiado prematura para nuestros intereses y los del Cádiz Club de Fútbol. Tertulia y análisis, debate acerca de lo que pueda pasar de ahora en adelante, de lo que sabemos ya que está estipulado, de lo que son los próximos pasos a dar y de lo que pueda ser la planificación de esta próxima temporada. Noche de debate, de análisis, de información, de noticias y de buen ratito. Hugo Baca, pre-vacaciones, buenas noches. ¿Qué tal, Miriam? Se te ve contenta ahora que me voy, ¿eh? O que va, no, en absoluto. Yo te estoy transmitiendo un poco la envidia sana que me das, que te vaya. Bueno, no, muy, muy lejos. Vamos a tener simplemente, aprovechar bien los mundiales de fútbol, algo que a nosotros los futboleros toda la vida parece que un mes que se paraliza nuestra actividad y tengamos la posibilidad de estar ahí al 100%, pero está claro que nuestro interés principal no es otro que el Cádiz Club de Fútbol, aunque ahora para los periodistas es bastante difícil porque las noticias son muy escasas, podemos decir, hasta casi nulas. Pero bueno, vamos a intentar desgranar un poquito este final de temporada y este próximo proyecto de Locos por el Balón. Y para ello también contamos con la presencia de un hombre que tiene mucha experiencia en esto. Don Luis Escarte, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Y que hemos visto casi de todo en el Cádiz. Luis, ahora un episodio nuevo. Pues ayer el hermano de Alfredo, trabajare, me enseñó fotos que le había mandado Antonio Cámez, que por cierto lo felicito, igual que a Antonio Cádiz y a Antonio Díaz. Bueno, y a todos los Antonios, ya que estamos... Antonia, Antonia. A todos los Antonios, por supuesto, a la mamá de Miriam. A todos los Antonios también. Y me enseñó fotos de cuando Mané, cuando esta gente eran infantiles. Y yo he entrenado, fíjate tú, el tiempo que llevamos ya relacionado con esto y aprendiendo, escuchando. Ya se sabe escuchar, se sabe... Es decir, se piensa las cosas dos veces antes de decirlas, pero bueno, creo que ya más de 40 años he metido en esto. Bueno, ahora nosotros aprenderemos también de él, porque es un hombre que siempre nos interesa por sus opiniones, por sus valoraciones y por la trayectoria que acumula. Y en la parte contraria hablamos de veteranía y hablamos también de juventud, de esa savia nueva del periodismo galitano en lo deportivo. Y en este caso con José María Aguilera, periodista de La Voz de Cádiz. Buenas noches, José María. Gracias sobre todo por estar aquí en tu día libre. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien hallado, muchas gracias. Un placer siempre venir aquí a la tertulia de Onda Cádiz del Submarino a opinar del Cádiz, que muchas veces no solo es nuestro trabajo, sino que es nuestra afición. Bueno, intentar desentrañar un poco más la actualidad. Si dice Luis, con su experiencia y veteranía, que él está aprendiendo, pues imagínate yo lo que tengo que aprender cada día y más en programas como este, al lado, por supuesto, de todos vosotros. Bueno, pues José María, decía antes Hugo, las noticias con cuentagotas, que yo ya no sé de qué nos extrañamos, porque me parece a mí que es lo que nos toca temporada tras temporada, por lo menos los últimos años, cuando por una circunstancia o por otra, nos vemos en esta situación en este mes, más o menos de junio, y hasta que prácticamente, bueno, pues llegue de las vacaciones el equipo. Claro, es que terminamos muy pronto, porque es cierto que todavía la temporada no ha terminado, todavía siguen jugándose los play-offs de ascenso a segunda división, que es un poco el mercado del Cádiz, y tampoco ha terminado la temporada oficialmente en segunda división, que siguen los play-offs por el ascenso a primera división. Entonces, bueno, a nivel deportivo se mueven poco, y a nivel institucional, todos sabemos la opacidad, opacidad lógica en la mayoría de casos, con la que se llevan los distintos asuntos. Todos sabemos que se está trabajando a nivel institucional. Pero yo creo, José María, que lleva razón que la temporada deportivamente no ha terminado, hasta el 30 de julio. Pero el problema es la incertidumbre tan grande que existe, de que la gente ni sabe quién está ahí con lo que va a ver el balón, ni sabe realmente qué directo deportivo hay. Tú echas en falta una comparecencia ante los medios, por ejemplo, Luis, de que se aclaren un poco las cosas. Yo pienso que la opacidad de Cádiz, una opinión muy particular, pues se merece más viabilidad, más claridad. Yo estoy convencido de que estos señores están trabajando. Estoy convencido de que están trabajando y que están haciendo gestiones. Pero claro, a nosotros que estamos en la calle todo el día, que nos preguntan la gente, y la gente otra temporada más, sin saber nada, otra temporada más, que se va a meter el mes de julio ahí, y claro, tiene que ser horroroso para ustedes como profesionales que soy, de buscar noticias, y noticias que a la gente le diga algo. Claro, pero aquí estamos en un tema que... Es jodido la cosa. Sí, bueno, es complicado, pero indiscutiblemente creo que ahora porque hay también muchísima información deportiva, y eso es bueno para los clubes, porque, Luis, nosotros tenemos la experiencia de épocas pretéritas donde había muy pocos medios de comunicación, solamente había uno o dos, no proliferaron tanto las televisiones, las radios, los periódicos, entonces creo que en aquella época había también muy poca noticia, y sobre todo los clubes llegadas a esta época del año, y un club como el Cádiz Club de Fútbol generaba también muy poca noticia, porque hasta que los demás clubes no descartaran futbolistas, y los futbolistas bajaran sus pretensiones, no se empezaban a fichar. Entonces, claro, pasa que después viene la otra, que en los últimos años, y hoy sacaban estadísticas, porque justamente los medios de comunicación, últimamente tenemos que dedicarnos a sacar estadísticas, en los números te dicen que ya van muchos, muchos años, y el cambio generacional ha sido de año tras año, cuando antes el cambio generacional duraban 5, 6 y 7 años, entonces eso también ha cambiado mucho, hay muchísima incertidumbre en todo momento, y creo que en esta temporada no es menos. No, que el Cádiz ahora mismo es una caja de sorpresas, cada verano, para empezar, el año pasado, en verano estaban unos inversores, ahora hay otros, no sabes a lo que agarrarte, yo creo que eso es parte de la incertidumbre, si lleváramos 2, 3, 4 años con una irregularidad, una estabilidad, pues no se produciría esa incertidumbre. Y un poco para aclarar, Luis, que a lo mejor es verdad que muchos aficionados cadistas no saben por dónde van el tema, es verdad que se está trabajando mucho, el primer paso es la renovación de Antonio Calderón, que ya, aunque no se ha hecho oficialmente con papeles, no se ha confirmado oficialmente, pero se trabaja como si fuera a seguir, es más, Antonio ha hecho un dosier, ha hecho un amplio documento donde ha recogido lo que le gustaría que continuara desde la temporada última que ha terminado, la forma de jugar que quiere imponer el año que viene, un poco su idea, su estilo, su proyecto deportivo, y eso se lo ha entregado ya a los nuevos gestores. Entonces, a nivel deportivo, podemos quedarnos tranquilos, en que estamos en manos de Antonio Calderón, al que más o menos conocemos, bueno, más que menos conocemos a Antonio Calderón, por suerte, y después, a nivel institucional, sabemos que además de la configuración del nuevo consejo, que es algo que lleva personalmente, todo lo está llevando todo personalmente Manolo Vizcaíno, también a nivel de patrocinio, de sponsor y demás, están moviéndose mucho, muchas reuniones, muchísimos contratos que todavía se están intentando ahí cerrar, que eso da la imagen de que están trabajando. No sé si parte de la intranquilidad que puede haber en el aficionado, en la masa social que compone el Cádiz Club de Fútbol, puede venir también por las noticias que se producen en torno al grupo Synergy, los posibles movimientos que están realizando, eso también remueve un poco la conciencia, y crea mucha incertidumbre, intranquilidad de que esto pueda tener un capítulo más en el culebrón este que viene siendo la marcha de Synergy. Sobre todo porque, claro, ha creado no solamente esa incertidumbre, Synergy, y vuelvo a repetir, y lo sigo diciendo con Alessandro Gauche a la cabeza, que es la persona que nosotros más conocemos aquí, se han hablado de otros nombres propios, como Gabriele del Bono, con Silvestrini y demás. Pero el que estaba aquí era Gauche. Y sobre todo aquí lo preocupante viene cuando entra en escena un señor como Enrique Sarza, justamente, y empieza ya a poner querella, a querer dinamitar un poco la nueva... Porque entró cuando la subasta el señor Sarza, porque antes era Diego. Antes no existía. Exacto, por eso. O sea, para nosotros no existía, habría existido para el grupo Synergy, pero claro, eso también está boicoteando en cierta manera el futuro de la entidad, cuando ellos no han sido capaces de cumplir absolutamente, vamos, casi nada, de todo lo que habían prometido cuando llegaron. Pero más que boicotear, yo creo que es intentar boicotear, porque aunque pueda generar una cierta intranquilidad, podemos estar tranquilos, porque vemos como los pasos que... No va más allá de titulares. Claro, los pasos que van dando, ellos lo intentan, ellos van a seguir peleando hasta el final por ganar esta batalla, pero la verdad es que la van perdiendo, la van perdiendo. ¿Qué batalla van a ganar? Si han tenido al Cádiz para hacer con el Cádiz lo que quieran, y no han cumplido nunca. Pues por lo menos yo creo que lo que... ¿Tú crees que la gente de Cádiz ya no está cansada de tantas mentiras, de tantos engaños? Ahí está una muestra de ese cansancio, por ejemplo. De tantos problemas, y lo que tienen que hacer es dejar trabajar a la gente que quiera con el Cádiz. Yo veo normal las palabras que dijo el señor Vizcaíno, que vienen aquí a ganar dinero, si lo veo normal. Aquí no va a venir nadie aquí por gusto a perder dinero. Claro, ellos tienen una idea clara y hay que dejarlo trabajar, pero estos señores lo que están es torpedeando la gestión del Cádiz para, no sé, es que yo no sé... No, para sacar una indemnización, porque ellos consideran que se han gastado un dinero, que han invertido un dinero, no sé, poco más de un millón de euros, y intentarán recuperar lo máximo en este agujero que han metido el dinero por su malísima gestión. Si tú coges la última temporada del Cádiz, estás pichando una media de 30 cuadros todos los años, entre diciembre y junio. Eso es insostenible. Es imposible, no hay problema de esto ninguno. No hay base ninguna. Eso es imposible. Y también ha creado un malestar, porque que la afición salga ya, pero ya no es la primera vez, porque la afición también se movilizó con el basta ya, o sea, o el Muñoz, vete ya. También hay hubo... Pero con Muñoz aguantaron mucho más. Quiero decir, porque ya lo de Muñoz me imagino que sería algo acumulado. En este caso, Sinergy, bueno, me parece que fue en tiempo récord. Pero vino Valdasano, también tuvo un poco de tiempo, se le echaron las culpas, Valdasano echó la culpa a Muñoz, Muñoz después aprovechó que los fichajes de Valdasano, que es algo parecido a lo que ha ocurrido también con Sinergy, que se hizo una plantilla a golpe de talonario, y se deja la herencia al que llega. Yago Yao, con Félix Carnero fichando por una cantidad, claro, que Félix Carnero cuando vino hizo que pensó que el Cádiz no sé si era el Real Madrid o el Barcelona, unas fichas, vamos, impresionantes, y claro, yo creo que cuando más dinero se mueve, más dinero se pierde. A mí me da la impresión que todos comiten el mismo error, o sea, ellos vienen, se creen que tienen una megalomanía, no sé, un alto, muy buen concepto de civismo, tanto Valdasano como los italianos de Sinergy, creen que van a llegar ellos y que el dinero va a empezar a llover, empiezan a fichar, a fichar, a fichar, y cuando se dan cuenta empiezan a pasar los meses y ven que el Cádiz no es ese fruto donde todo se convierte en oro, ¿sabes? Ven que empieza a faltar dinero, que no llega, que no llega, que no llega, y ¿de dónde se producen tantos desajustes? Yo creo que hay un desconocimiento total y absoluto de lo que es Cádiz, no solamente el Cádiz Club de Fútbol, de lo que es Cádiz, Cádiz, la ciudad, la provincia, la provincia, la idiosincrasia, no conocen absolutamente nada, han venido, han veraniado, se la han pasado fenomenal, porque esta zona es de lujo y es un paraíso, pero luego hay que vivir y hay que saber convivir y creo que en eso han estado totalmente errados. Y un desconocimiento total de lo que fichan, de tú no puedes ser más jugadores en julio, en el agosto de Charlo, como Sipo y Sergio Ortiz, eso, aquí el problema que yo veo es que como el tema grave del Cádiz y el tema económico, a mí me gustaría que fuera un director deportivo, un secretario técnico que estuviera en Cádiz, que viviera en Cádiz, que todavía lo viéramos. Creo que a lo mejor el director deportivo o el secretario técnico va a estar lejos de Cádiz, dirigiéndolo bien, ojalá me equivoque, pero claro, esto lo trae la incertidumbre que existe en el Cádiz en el tema económico, si los señores que van a llevar esto tienen personas de confianza que están a 300, 200, 400 kilómetros de Cádiz, son los que van a hacer, pero claro, acostumbrarnos a esa intoxicracia es complicado porque lo que conocemos es el Cádiz en el Cádiz que es el día a día y eso pues desgraciadamente está desapareciendo. Pero bueno, yo tengo la confianza que por lo menos estos señores son hombres de fútbol, son hombres relacionados, donde yo creo que van a llamar a cualquier puente de cualquier equipo y lo van a atender. Estos señores italianos no lo atendían nadie, tenían acuerdos con la Juve, con la Roma, con el... Eso es incierto, eso es mentira y por lo menos con estos señores nada más que por el mero hecho del tiempo que llevan relacionado con el equipo de televisión creo que tendrán muchas puertas abiertas. Pero yo a mí me preocupa porque la gente de Cádiz lleva muchos veranos ya y muchas temporadas que con un verano que llega a julio, mitad de julio no saben y eso es jodido. De todas formas, Luis, estamos todavía en una... Como bien decía antes, la temporada deportiva del Cádiz sí terminó, la temporada deportiva en segunda vez todavía no ha terminado porque quedan todavía dos partidos o la última eliminatoria de playoff que se pensaba que podíamos estar hasta finales de junio ahí inmersos en esa... con ese run run en la barriguita cuando tenés esa ansiedad pero bueno, hay tiempo, hay mucho tiempo porque se calcula que hasta el 14, 15 de julio no se va a volver al entrenamiento. Lo ideal, todavía hay un mes para eso con lo cual hay tiempo más que suficiente para elaborar una plantilla competitiva y que esa plantilla pueda estar ese día 14, 15 de julio a disposición del técnico para comenzar la pretemporada y hacer un trabajo ya concienzudo para evitar urgencias. O sea, creo que tiempo hay pero ese tiempo no puede ir pasando. Tenemos también la fecha del 21 de julio o 22, estaba variando todavía. No está totalmente decidido cuándo va a ser la Junta General de Accionistas y a partir de ahí ya llega el desembarco y se puede empezar a hablar de todo. Pero claro, antes hay que hacer los deberes, ¿no? Porque si no, no se puede esperar ese día 21 de julio. Claro, la cosa es que no se vuelvan en los laureles y por lo que nosotros conocemos, de verdad que hemos estado a lo mejor por Carranza es verdad que se están moviendo y se están moviendo bastantes reuniones. Creo que va a ser también muy importante esta semana que va a ser un paso clave que es el tema de la campaña de abonados. Esta semana, jueves, viernes, se va a presentar la campaña de abonados que un poco vamos a ver por dónde van a tirar estos inversores y es verdad que quieren ilusionar de nuevo a la afición tanto con una bajada de precio, con la presentación de un proyecto deportivo ambicioso o si va a ser más de lo mismo. Creo que esta semana se presenta más o menos curioso. Después de escuchar las palabras de Vizcaíno, José Marí, que quería un Carranza prácticamente lleno que había problemas de socios, la única forma de esa que yo entiendo es abarcar todos los precios. Yo voy a hacer socios, voy a seguir siendo socios, pongan el precio que pongan porque a mí me gusta, pero tienen que mirar que hay un campo que creo que caben casi 26.000 personas y yo creo que es momento que en vez de haber 6.000 socios que haya 12 y abarcar todos los precios. Es que al final las cuentas salen, Luis. O sea, 6.000 abonados a un precio más alto es igual el resultado que 12.000 a un precio más barato. Y que la gente está mirando un poquito el tema económico porque la situación económica en la ciudad es jodida, ¿no? Hay otras prioridades en familia para llevar su casa. Pero es que el fútbol llega a ser un lujo, ¿no? Para según quién. Yo creo que ahí tienen que mirarlo bien porque en vez de conseguir 6.000 socios pueden conseguir 12. Y creo que eso puede atraer a mucha gente de Cádiz y de la provincia, no viene a ser nunca de la provincia. Yo creo que eso ahí tienen que estudiarlo bien y tienen que... Si él ha sido director de marketing tiene que estudiar bien que creo que puede atraer muchísima gente de Cádiz si tiene un detalle con la prisión de Cádiz. Yo creo que eso se está trabajando mucho ya, desde ya... O sea, por personas incluso que todavía no pertenecen al club y que puede estar en el futuro. Caso Pepe Mata. Pepe Mata, hombre, un hombre muy válido. Una persona... Muy conocido en la provincia y un hombre muy válido. Exacto. Entonces... Pero también yo también queríamos entrar un poco en esta dinámica porque ahora hay dinero, hay un desfase de presupuesto. Desfase importantísimo. Ya lo hubo en la temporada 2012-2013 el cual no está cerrado todavía el presupuesto. El presupuesto de esta temporada 2013-2014 tampoco y tiene que haber un desfase de más de un millón o un millón y medio de euros. Se calcula que eso lo tienen que asumir los nuevos propietarios. Claro, en aquel día frío, día de diciembre cuando Carlos Medina llega a la notaría y nos enteramos todos que hay una empresa que se llama Locos por el Balón que se ha hecho cargo y ha pagado en subasta pública el dinero que se pedía y de partir de ese momento se hacen con el paquete mayoritario. Yo creo que todos estos problemas que estamos comentando ahora ya lo tenían con lo cual si dieron ese paso adelante es justamente porque tenían más o menos controlado lo que podían ellos y que esto era viable. Claro, no les coge de sorpresa. No pueden poner esa excusa porque es verdad que sabían y la persona de Carlos Medina que poca gente conoce lo que hay dentro del club y los números del club como Carlos Medina y además un club que está en administración concursal que es difícil esconder de fases presupuestarios está todo al día con logística y grafo así que los nuevos inversores sabían a dónde se metían yo creo que eso es uno de los avales para confirmar para confiar en qué van a hacer frente a ellos y también me consta bueno que creo que tienen que liquidar hasta 600.000 euros de aquí a junio con respecto a empleados y futbolistas para cerrar la temporada y que no se produzca ningún descenso deportivo que obviamente esperemos que no tengamos no lleguemos a la fecha con el agua al cuello como hemos llegado algunos años y que se solucione mucho antes y bueno también están negociando ese desfalco urgente también de 2 millones esos créditos contra la masa lo que se ha generado después del concurso que asciende a 2 millones que lo están negociando para que se quede en lo menor posible y ya limpiarse eso que es lo más urgente porque son deudas ya a corto plazo yo no veo normal el presupuesto del Cádiz en segunda vez lo que se cobra aquí es que no es normal es que aquí tenemos el defecto de que pensamos que con el nombre que con el empate de estadio que tenemos y la posición que tenemos se van a ganar los partidos de calle y muchas veces hay que hacer equipo acorde a la segunda división ve gente que se conoce en esta categoría aquí el 90% vemos que vienen de superior categoría pero que no realmente el tener una buena plantilla significa tener un buen equipo eso no ha ocurrido yo creo que ya hemos escarmentado de eso hemos tenido las plantillas más caras en este momento también la afinidad que podemos hablar con el Granada Club de Fútbol con Juan Carlos Cordero que es el vicepresidente o el director deportivo también de la entidad granadina y Manolo Vizcaíno que le une muy buena amistad con Quique Pina y que también le une muy buena amistad con todo lo que es el Consejo de Administración del Sevilla Fútbol Club y así lo mismo con la gente con Miguel Ángel Giro Marín del Atlético de Madrid con lo cual es una persona relacionada en el mundo del fútbol que siempre puede tener puede llamar a las puertas y lo pueden atender exactamente que puede ser pero claro yo esos recursos me parecen importantes porque puede tener tres o cuatro jugadores que te puedan marcar la diferencia pero creo que el objetivo principal es intentar hacer un proyecto con una base sólida de jugadores que sean del Cádiz Club de Fútbol eso es otro problema eso es otro problema porque estos señores cualquier día se van y te quedas con una plantilla de tres o cuatro jugadores ya no ha ocurrido cuando pira ya pasó todos los años todo ocurriendo todos los años entonces son problemas gordos que tenemos aquí pasa que hay tanta prisa por salir de esta categoría que todo lo que se haga pues se ve bien porque aquí lo que se quiere es salir salir de la segunda vez y no hay proyecto ninguno ni existe base ninguna y es complicado tiene que ser como te toca la primitiva claro si no la juegas no te va a tocar pero que si estás jugando con fuego y con la llegada de Kike Pina bueno una declaración de intenciones todos lo conocemos tanto para bien como para mal y es verdad lo de la urgencia se va a hacer notar y no se podría decir que un gestor deportivo que vaya a hacer un proyecto a largo plazo desde la base intentando no, no seguramente vendrán muchos futbolistas cedidos futbolistas de enorme nivel para la categoría futbolistas caros que pagará él con el objetivo único inrenunciable de ascender y no hay otro lo importante es ascender al primer equipo da igual la cantera da igual lo que es el club lo importante es el primer equipo ascender y una vez que ascendamos ya se empezarán a aportar este año se ha desaprovechado una oportunidad porque fíjate el año que viene que a lo mejor en futbol 2 y 2 no son 4 por cualquier jugada cualquier cosa pues te lo puede cambiar pero de entrada equipos como el Castilla el Hércules el Real Oviro que va a estar ahí el Jaén el Mirandés fíjate los equipos que están quedando que no tienen no tienen la historia que realmente que tiene el Cádiz le gané con mi respeto el Hospitalet el Yagostera se ha perdido una oportunidad de oro una oportunidad de oro y vamos yo me descompongo cada vez que pienso el partido contra el Hospitalet es para ponerse enfermo hay que olvidarlo pero para ponerse enfermo porque era una oportunidad de oro la que la que hemos desaprovechado y sobre todo cuando en el minuto 82 íbamos a 0-1 y pensar en eso es jodido pero los cadistas lo tenemos por dentro no se puede yo siempre digo que el fútbol de Turante es de listo y el fútbol del campo hay que hablar hay que dialogar si ya tienes que cabrear con un compañero te cabreas con un compañero pero el partido hay que vivirlo tú no puedes en el minuto de acuerdo te dicen el gol de Sergio Ramos también fue en el minuto a los veintitantos pero bueno que le ocurra a los equipos a mí que no me ocurra en el campo hay que hablar hay que dialogar hay que perder el tiempo hay que tener al suelo hay que pelearse con el cuarto ámbito con lo que sea buscar 40.000 fórmulas aun así Luis el gol de Sergio Ramos fue uno es que al Cádiz fueron dos hablando Luis de hay que ser listos justamente ayer tenemos la picardía esa de Fred el delantero de Brasil que provoca ese penalti la verdad que y hoy muchos árbitros se quejaban de que si bien estuvo mal el árbitro japonés en pintar esa pena máxima también había que sancionar al futbolista pero claro es que estamos en el fútbol yo y mis hijos me decían que son árbitros me decían pero y el fair play digo el fair play es una cosa que han puesto ahí pero el fair play que el fair play va a hablar cuando la vida en un campeonato del mundo yo lo que no veo normal respetado siempre a todo el mundo es que una apertura de un mundial ponga un árbitro japonés yo eso no lo veo normal el fútbol de Japón no está tal legal como puede estar un árbitro pues en Argentina en Inglaterra en Francia en Italia pero ahí seguramente entran también intereses económicos políticos hay tanto ahí que está metido al final ha dejado de ser un deporte para convertirse en un negocio puro y duro es un espectáculo y entonces el espectáculo necesita que Brasil que España que Argentina que Italia y Alemania estén ahí arriba y necesitan algunos lo hacen de moto más bonito más brillante pero eso ocurre eso ocurre en España generalmente en Madrid y el Barça Barça y Madrid son los mejores equipos que España pero a la hora de la duda siempre se los beneficia en diferentes aspectos hay que reconocerlo porque cuando escucho los madridistas y los catalanes quejarse de los árbitros pues fíjate lo que se puede quejar un Villarreal un Málaga lo que sea o un Atleti o un Atleti este año esperemos que combine todo con la previa a la Champions y me hubiera encantado que hubiera venido el Tofeo Carranza pero lo veo complicado porque tiene dos partidos importantes en el M8 ahora lo hablamos lo del Carranza ahora lo comentamos pero estábamos con el tema por cerrar un poco capítulo con respecto a lo de locos por el balón estábamos hablando precisamente de un mercado de fichajes sobre el que es pronto a lo mejor todavía aventurarnos sobre todo después de que aún en lo administrativo no esté todo bueno pues todo lo asentado que nos gustaría pero si es cierto que de seguro el equipo se está preparando que hay muchos informes de seguro sobre la mesa del Cádiz Cruz de Fútbol sobre la mesa de quién eso es otra duda precisamente porque bueno precisamente la Secretaría Deportiva la dirección técnica del equipo es una de las cuestiones que está en el aire aunque circulen ciertos nombres con mayor o menor acierto generalmente todos los puestos son importantes pero yo un buen portero es fundamental un buen portero yo te iba a preguntar por director deportivo ¿quién vendría? yo con Cádiz gente ¿a quién te gustaría? yo la verdad es que no he pensado en nombre esperamos que Cádiz gente preparada y gente lo que pasa es que si el mando está en otro lado realmente lo van a dirigir desde allí es que el problema de la dirección deportiva eso sería un debate muy interesante y nos daría para muchos programas es que no sería una dirección deportiva al estilo por ejemplo de cuando hubo vacas se encargaba de organizar el entrenador los fichajes los jugadores las bajas las altas lo que hemos hablado al principio un buen director deportivo que está en Cádiz y que esté todos los días en el Rosal y que esté aquí seguramente si viene un director deportivo sería más un estilo Richard Moore que sería un poco un hombre un hombre de confianza de ellos pero claro no es el que dirige no es el que dirige deportivamente al equipo está mandado de lo que sea un enlace un parámetro del entrenador respecto a lo que ha dicho Miriam de los refuerzos un buen portero es fundamental un portero te gana los 6 puntos al año y eso es fundamental se ha hablado los nombres que han salido son Daulestia que bueno no sé si yo antes de entrar en lo que traeríamos con quien nos quedaríamos porque hay jugadores que incluso han terminado contratos y algunos de ellos han dejado muy buen sabor de boca ojo luego está el tema económico pero de la plantilla yo creo que si la plantilla logró estar ahí en esas instancias finales hay jugadores que podrían ser muy aprovechables para la temporada que viene para mí por ejemplo ya que te estoy viendo los nombres de los que tienen contrato y los que no Fran Pérez creo que podría tener hueco en el equipo también apostaría por Martins que aunque ha decepcionado creo que puede dar mucho más los que tienen contrato en vigor yo hablo de los que han terminado el contrato y podrían pero bueno Hugo los que han terminado el contrato si no se ha dado la corriente pueden firmar en cualquier equipo sí 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 por lo digo pero ¿por cuál se haría para renovar o darle la opción o sea hacerle una oferta ¿no? objetivo número uno tenemos la ventaja de que Antonio Calderón ha estado los últimos cinco meses mejor el día a día con ellos en el Rosal mejor que él no lo va a conocer y Antonio sabe que aquí esta temporada el mero hecho de ser de Cádiz sí pero si le preguntamos a Antonio seguro que no nos lo va a decir a nosotros no, claro esperamos que me refiero o por ejemplo ya que se me están yendo por la tangente a Irán Cabrera a Irán es el objetivo de Cádiz claro ¿quién no se lo quedaría con un ¿pero a qué precio? ese problema eso va a ser o sea si hay alguien que puede conseguir que Irán Cabrera juega otra temporada en segunda vez es Quique Pina si hace una buena oferta insisto esperando que esté detrás que todavía habrá que ver cómo se desenvolve el mercado pero sí que puede utilizar fórmulas como las que hizo con Toti o Yuste o Ferreiro o que es un contrato bueno con el Granada y una cesión aquí al Cádiz con promesas de pretemporada eso va a ser la ventaja del Cádiz porque si están con el Granada normalmente la oferta que tienen de un equipo de primera división se la va a poder al Cádiz entonces ahí beneficiamos el Cádiz en ese aspecto pero que yo creo que 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 jugadores esta gente va a tener jugadores en cartera bastante y respecto a los yo creo que casi todo el mundo casi todo el mundo va a tener las ideas claras de los jugadores que interesan porque durante 38 partidos 40 partidos que ha habido con lo de la liguilla yo creo que más o menos se sabe que jugador ha sido rentable que jugador puede llamar lo que pasa es que también tenemos un problema que hay hay bastantes años muchos jugadores si por ejemplo Luque es el caso más veterano y viene y viene en noviembre con las lesiones y esto y lo otro y eso también es que este año no ha respetado bastante las lesiones yo con Luque me quedaría si no viniera otro futbolista si viniera otro futbolista de más garantía y tuviera en mente Manolo Vizcaín un líder un centro campista organizador de mucha más calidad quizás a lo mejor prescindiría de él pero un futbolista que lo tendría en cuenta al igual por ejemplo que Josete y por supuesto Ceballos que una vez que se haga la plantilla algo hay que cambiar porque lo que tú no puedes tener un equipo que realmente yo comprendo que es una temporada nueva que se lleve 7 o 8 partidos fuera de casa y no gane ni un punto y gane un punto pero es que yo creo que ahí era mucha culpa del entrador no era culpa del jugador el entrador tiene mucha culpa está claro y después llegó Antonio Calderón y empató dos y perdió dos el entrador tiene mucha culpa planteamiento la forma de llevar el vestuario la forma de llevar los entrenamientos está claro pero los jugadores que entrenan el juego también tienen que tienen que ser responsables aquí no vamos a ir siempre de que aquí no se toca nunca a los jugadores yo recuerdo bueno yo entré mucho antes que hubo en el Cádiz que nosotros en primera división lo hemos comentado la policía llegaba a los vestuarios y nos sacaba por preferencia porque no lo dejaban pasar ninguna no lo dejaban pasar ninguna o sea que yo comprendo que el entrador tiene culpa porque por ejemplo hay jugadores como Indiano que aquí no ha contado con el para nada y ha sido un hombre fundamental en el Albacete con Carlos Álvarez que yo no no lo hubiera descartado porque desde que vino se le veía que tenía un jugador que tenía gol no jugando en banda izquierda como lo puso y está demostrando que el Leganet que es un jugador o sea que la culpa es de Rabonet pero también más culpa que Rabonet la tiene quien le dio todo ese poder a Rabonet y hablando Luis lo que acabas de comentar de que en otras épocas también nos sacaban por la puerta de carro porque la afición estaba de uña estábamos en primera división y estaban con un 80% de la plantilla de gaditanos es otra es otra algo malo haría no no hablo y estábamos en primera división y manteníamos la categoría en muchos años y justamente la afición no nos idolatraba no por suerte eso ha cambiado aquí la afición afortunadamente se ha producido hay un cambio generacional pero es bueno o es malo ese cambio yo creo que es mejor que es positivo que la afición para empezar creo que ir al fútbol a protestar y a mosquearse creo que es un error o sea al fútbol hay que ir a disfrutar y por lo que me cuentan de esa época que bueno apenas la viví por lo que me contéis vosotros ir a un partido solo a pitar a los futbolistas desde el primer minuto y se equivoquen un paso y criticarlos y esperar a vosotros para insultaros a bucharos para mí es un error del futbolista o sea del aficionado si no te gusta simplemente no vayas no veo ahí el disfrute pero me refiero a que eran plantillas jóvenes de gente de Cádiz y que tenían que soportar esa presión no es que siempre además al gaditanos se le ha exigido más Hugo si recordamos incluso los últimos que han pasado por el Cádiz yo me acuerdo te acuerdas Hugo lo que le exigía a la gente a Mané lo que le exigía a la gente a Mané a Mané a Marillo a Manolito a Chico Linaria Mané era un jugador genial un jugador que había partido que a lo mejor no lo había pero había partido que la abordaba pues general le exigían el máximo y no lo dejaban ninguna yo muchas veces cuando hablo con él lo comento antes había una exigencia mucho más grande que ahora y sobre todo la gente de la casa y te voy a decir más aquí Mágico González que ha sido el número uno en cuanto a jugador extranjero hubo época que a Mago también lo lo criticaban muchísimo o sea que queda en la retina los buenos momentos de esos momentos brillantes porque realmente era un genio pero que no todos los aficionados estaban con Mágico González había aquellos que le gustan como Curro Romero que le hacía dos cositas y ya con eso se quedaban pero después estaban los que no eran curritas aquellos que querían que hubiese que la faena durara los 90 minutos y los 38 partidos de liga no solamente 4 yo me acuerdo en un crío que era de un 60 y tanto Juanito Mariana hizo un gesto fue al público y Juanito Mariana era un espectáculo de los jugadores se fue a Barcelona y no tuvo más remedio la bronca que le metían no tuvo más remedio que ponerse de rodilla y pidió perdón a la afición de Cádiz y Juanito Mariana que era un jugador impresionante y se puso de rodilla a pedirle perdón al público me acuerdo que la afición después que fue es la afición que llega de aquella época de primera hora de hace poco también del ascenso con Víctor Espárrago que ahí era demasiado joven se ha producido incluso el descenso sin darse cuenta de lo importante que era permanecer ese año en primera edición creo que ha madurado creo que tiene un muy buen nivel y que además cuando tiene que estar que es el que está un poco en el término medio yo creo que ha madurado al margen de la afición también la prensa es más verbole también porque yo creo que sabes lo importante que es que el club no puede estar en segunda vez yo me acuerdo que había un campeonato de Lucía de Reserva campeonato de Lucía acuérdate Hugo yo llegué después y la gente a los jugadores que no jugaban y la prensa no te lo puedes imaginar es que aquí Luis se tiene conciencia de que el Cádiz ahora mismo la situación que está en segunda vez y la situación económica que está no se puede tirar muchas piedras porque en cualquier piedra que le tire hay que apoyar pero no sé si eso es bueno o mal por eso te decía cuando estaba hablando de la afición yo creo que esa afición empezó a generarse cuando José González hizo cargo del equipo que se ascendió ese año que no se esperaba en la Universidad de Las Palmas posteriormente se quedó séptimo en la temporada siguiente después vino Víctor Espárrago se subió a primera división y lo de primera división lo que estaba hablando de celebrar un descenso no creo que se haya celebrado un descenso fue ese 5 a 0 o 6 a 0 que se le metió al Málaga al Málaga creo que se celebró y simplemente se reconoció un trabajo de una plantilla que estaba muy por debajo del resto o sea había 18 20 equipos los 19 estaban aquí y el calle estaba tres calones por debajo si se hubiera sido más crítico entonces en esa temporada quizá a lo mejor hubiera venido un futbolista más claro por lo que justamente Mirosay Llevi mete tres goles contra el Valladolid cuando se estaba buscando un delantero centro y ahí vio Antonio Muñoz el cielo abierto diciendo ya tenemos delantero centro lo mismo que le pasó a Tata Martino con Puyol tuvo dos entrenamientos buenos y ya tenemos central y al final de temporada no tenía ni central ni portero y tenía una defensa que era un desastre pues ahí si la oficina hubiera sido un pelín más exigente quizá se hubiera fichado y aparte coincidió con el centenario del Sevilla que se lo eliminó de la Copa del Rey al Sevilla o sea que fueron ese momento que dijeron no si tenemos equipo de sobra para mantenernos cuando la plantilla no había venido ningún refuerzo había venido cedido esto ya no Limia Totoverizo la verdad que se han hecho las cosas últimamente José María es muy mal no ha habido proyectos no ha habido nada se ha jugado y así es muy difícil no hay ni proyectos ni hay base ninguna y se ha jugado con fuego y hemos recibido lo que hemos sembrado está claro pues por eso Luis yo mantendría de la plantilla esta mantendría varios jugadores no como primeros espadas sino como futbolistas para tener ahí hay cuadro interesante cuadro importante hasta claro también tenemos otro problema que aquí se nos suman los problemas que es la posibilidad de tener porque son 16 licencias profesionales solamente o no profesionales mayores de 23 años con lo cual se te reduce la posibilidad para los equipos más fuertes de la categoría se les reducen las posibilidades porque están limitados en cuanto a las lo bueno es tener los 6 sub 23 6 sub 23 que por lo menos 3 o 4 sean titulares y con eso puedas tener una plantilla mucho más competitiva esa es la clave porque que tiene más la olla que el Cádiz y si está la temporada que echa la olla incluso el Albacete tú ves tiene jugadores pero pero claro el problema es que hay que acertar con el entrenador y aquí no se ha acertado y con los sub 23 como decía Hugo creo que Alessandro Gauchi fue un desastre con los sub 23 un desastre o sea aquí estaban para Tomás que tuvo una buena temporada en la temporada que empezó con Monteagudo y terminó con Agnes Tomás hizo una excelente temporada fue posiblemente el único que se salvó de la quema porque el resto de la plantilla por eso pero ahora este año yo recuerdo no sé si que Chiania era sub 23 en esa temporada a Quinsola a Quinsola y ahora los que se escuchan que son machis y son futbolistas que siendo teniendo 20 años pueden ser perfectamente titulares aquí teníamos 16 profesionales y los sub 23 prácticamente es que no y Ferreiro también creo que yo creo que teníamos 4 o 5 futbolistas y Murillo y Jason Murillo o sea teníamos futbolistas de muchísima categoría que marcaban la diferencia de los sub 23 y en los últimos años esa es la ventaja que vamos a tener con estos señores y apoyan al Cádiz de que digamos el mercado tan grande que tienen realmente van a tener jugadores de todas las edades aquí por ejemplo Dalmau que era muy muy limitado 4 o 5 todos los sub 23 cuando me hablan por ejemplo siempre respetando a la persona y al jugador Dalmau y Paulino y yo es que para eso tengo dos jugadores del Cádiz para lo menos lo ilusiono porque Paulino creo que ha jugado 17 minutos de diciendo en el palo yo para eso tengo a Caballero del Cádiz o a Ricky cualquier chavito del Cádiz y para Dalmau pues tengo a Sergio tengo a Joaquín Chabal Gavio a Joaquín Chabal ahora el que venga que sea mejor que lo que tengo pero para que sea igual hay que motivar un poco a los chavales yo comprendo que es momento jodido de cortar porque hay mucha prisa por salir pero los chavales hay que motivarlo hay que ilusionarlo hay que de vez en cuando darle algo este año con eso el tema de la cantera por lo menos hay dos o tres futbolistas como José Mari Galindo Gaby creo incluso Diego el lateral que tiene un compromiso a mi me gusta mucho Diego González Diego creo que es el futuro lateral del Cádiz si pero Diego José Mari que tiene unas cualidades fenomenal luego vemos que tampoco han competido por Diego por el problema de Gauchi con el padre con el tema de la renovación estuvo por H por B ¿cuántos partidos ha jugado en los últimos dos años? no no muy poco ha jugado la segunda vuelta y me dice me gusta pero ¿de qué te gusta? porque yo un día voy a verlo jugar que seguramente iban a viajar a Guadalajara que estaba previsto y entrenó el jueves como lateral izquierdo y voy el sábado al Rosal y me encuentro con que está jugando de extremo derecho en el Cádiz B entonces yo me quedo desmarcado yo lo había puesto como titular y me resulta que no solamente que no viaja sino que juegue como extremo derecho luego otro partido lo pone de lateral derecho otro partido es de lateral izquierdo ahora están hablando de que por las cualidades que tiene el jugador puede ser un buen central entonces de momento no se ha definido como futbolista y ya están pasando los años con José Mari tiene la mala suerte de dos lesiones importantísimas cuando mejor está se lesiona en Carranza pisa el balón se cae y también o sea Tomás que también tenía muy buena proyección Eden de Eden o sea que los dos o tres jugadores que más o menos están teniendo más posibilidades están en la primera plantilla por H o por B tampoco están pero yo por ejemplo Diego creo que por las condiciones que tiene es un buen lateral zurdo creo que es lo que es lo que más también habla bien de él que pueda jugar de lateral zurdo de central de extremo derecho hay que buscarle una ubicación pero habla bien de que un futbolista con muchísima polivalencia con muchas cualidades si traspasan a Suso puede coger un pelisco si claro son los típicos futbolistas que es un 15% Suso por lo visto ha comentado que no quiere otra cesión quiere un traspaso y yo creo que entonces aunque el Liverpool se ha quedado al Cádiz creo que le interesa al Liverpool se ha quedado dinero antes que el problema el problema de Suso como lo vendes cuando tiene una ficha astronómica en el Liverpool y el equipo que lo quiera que hablaba ahora que se lo quería llevar Lopetegui a Loporto se hablaba entonces los clubes lo que pasa muchas veces cuando hay jugadores que tienen una ficha muy alta que los clubes no lo traspasan por nada casi lo dan gratis porque para quitarse esa ficha de encima entonces no sé ojalá lo traspasen y por un dinero grande que se le vendría como agua de malla al Cádiz Club de Fútbol Bueno evidentemente lo que sí es cierto es que estamos a la expectativa de esos movimientos que puedan producirse en torno a la posible renovación o llegada de jugadores todo condicionado eso sí a que se estabilice todo en el plano administrativo y por tanto con esa fecha en el próximo mes de julio marcada en rojo en el calendario entre 21 y 22 de julio de esa reunión en la que se configure toda la estructura administrativa del club y posiblemente se puedan dar los pasos ya definitivos en torno a la planificación deportiva y así oficialmente por decirlo de algún modo porque seguro que sí se está haciendo un trabajo pero más en la sombra y condicionado todo a que tenga carácter oficial evidentemente que ya nos lleva pasando también alguna que otra temporada y sobre todo estamos en manos de este nuevo grupo inversor y simplemente desearle toda la suerte del mundo porque la suerte de ellos indiscutiblemente también será la nuestra importante también que acierten el tema de la buena a la gente tienen que darle un detallito bueno que la gente son 6.500 personas que están ahí siempre y que yo creo que se merecen tener un detallito con ellos desde la llegada de Locos por el Balón parece que esa ha sido la consigna lo anunciaron ya también para la campaña para lo que era la liguilla de ascenso y esperemos que se aplique también en lo que pueda ser la campaña de abonado nuestro agradecimiento a Luis Escarti a José Mari por este ratito que hemos pasado y nos permiten también desearle lo mejor a Hugo que se va de vacaciones un par de un par de semanitas Hugo te vamos a tener por aquí pero no te vamos a molestar más que para una cervecita o una tapita vamos a estar muy cerquita porque estamos aquí al lado o sea estoy a cuatro cuadras de casa estoy a una cuadra de la plata no lo digas no vayamos yo no sé yo para cualquier cosa que necesite lo sabemos y si hay una Argentina-España te buscaremos a ver a ver con quién va a ver qué banderita lleva uff hemos tocado eso no, no yo la banderita la tengo clara que gane el mejor no siempre que gane el mejor venga, mojate yo soy de la Cruz Roja como dice Juanito la banderita de la Cruz Roja anda que te ha dado buena salida siempre por eso tenemos un buen realizador que está siempre ahí al quite yo lo tengo claro mi equipo es la Argentina pero jugado con el Cadí yo el Cadí yo tengo el cariño de mi madre que es argentina y tengo el cariño de mi esposa que es española yo tengo los dos cariños son perfectamente compatibles pero madre no más que una madre no más que una y si reniego de mi madre como voy a querer a mi esposa pues fíjate tú la que puede a tus hijos quedó de categoría José María ante ese hipotético caso mandamos la cámara a casa de Hugo y no perdemos detalle ya se están peleando los gemelos tengo toda la casa en contra felices vacaciones Hugo que te vamos a echar de menos y aquí estaremos nosotros continuará el Submarino Amarillo pendiente de todas las noticias que puedan producirse y con esas tertulias que siempre son tan interesantes que tengan un buen fin de semana nos vemos en la Feria de Chiclas no se quieren el fin de semana y el lunes aquí en el Submarino Amarillo buenas noches